No lo grabé, eso, malo. No lo grabé, pero también le dio. ...de la New York City, entendiendo el escano, cómo se tiene fe, y después la definición antes del cruce, con un disparo potente. Y este era algo que necesitaba y te decíamos. Que ojalá que el conjunto de comunicaciones lograra al menos el empate antes del descanso. Porque vas a ingresar al segundo tiempo con otra motivación. ...solamente uno, dos errores. Primero el brasileño, Tales Magno.